Un mech, un mech, un mech, y transmite y todo tu Mech eh, venir pa' la carno tu Sacó giga y sacó giga tu, sin estaminado, sin imprint Cuida, cuida, párate, párate aquí, párate aquí, sin ergui, que no te vean, que no te vean Que no deteste el parasaurio, por favor Escucha, si lo ves complicado le vas a que te siga mi dragon, ¿vale? Flo, ponlo por chat Ponlo, ponlo por eso, y transmitter tienen ahí, ponla por aquí, porfa, synergy, si puedes Avísame y no tiro giga aún, ¿vale? Pero aquí es donde está tu, bueno, ¿a qué? Por la costa Que sea lo que Dios quiera, tú, synergy, me la juego Voy a poner foco en carno Manas y de todo tienen, tú, y grifo Tú pues, llame, llame, déjame un momento Me la juego tú Ayúdame, ayúdame, ayúdame Synergy, cuando pueda, voy bien, tranquilo No tienen torretas ni hostia Te lo tiran, te lo tiran Grifo muerto Me ha conjalao, me ha conjalao, me ha conjalao F, ponerles F, ponerles F, mid-ram, tú Mid-ram Me les he comido, manas, me les he comido, grifos Me les he comido de todo Pepe, OP, guacho Pepe, muy OP, guacho Pepe, muy, muy OP Eh, chavales, chavales, por favor, cúbreme el del búho Sí puedes, porfa, synergy Si puedes joder al búho ese de mierda Mata, María es un favor, tío, la verdad Ahora lo guardo, dame un segundo que estoy en un momento de tensión Como comprenderás Estoy comiendo para hacer Para hacer muerto Vale Si igual, si lo matan, no te preocupes Si lo matan, si lo matan, no te preocupes, synergy He luchado de todo tú ¡Fua! Los que no habéis puesto nada, no pongáis nada Buena, 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 eh Buenas, chavales Buenas No les hemos comido de todo No les hemos comido de todo Buenas, chavales ¡Guau, qué buena, loco! ¡Qué buena, qué pedazo de midran! ¡OP, guacho! Mira, Franco Para hacer giga, mega, chelón Mira, que te lo he dicho que hoy estaban ahí ¿Y tú qué vas? Si siempre hay aquí Que ha sido buena, que ha sido buena 50 C4 Esto me saca de pobre, te lo juro ¡Gracias!